Hola a todos, este vídeo está dedicado a una avería típica clásica de los Arnold microondas. Es una avería que ya he tratado en otros vídeos y es la fusión del fusible DHV, del fusible de high voltage, de alto voltaje. El mismo puede fundirse por diversos motivos. Uno de los motivos es por sencillamente desgaste. Por lo tanto, llega un momento que después de haber pasado intensidad a través del fusible, por desgaste del aire interior, el mismo llega a fundirse. Por lo tanto, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer cuando se nos funde un fusible de alto voltaje? Pues sencillamente sustituir el mismo. Ojo, tenéis que sustituirlo por un valor idéntico al que tengáis, es decir, 650 mA, por ejemplo sería este, o 700 mA, 0,7 A. Nunca tenéis que poner una intensidad superior a un amperio. Por lo tanto, si se nos ha fundido uno de 650, pues podemos colocarle uno ligeramente superior, por ejemplo el de 0,7 o 0,75, pero no mucho más. Pues bien, el fallo típico, ya digo, es que se funda el fusible. Ponemos un segundo fusible y se nos vuelve a fundir el mismo. Web, aquí ya está pasando alguna cosa. Ya tenemos que comprobar alguna cosa más. Podríamos haberlo hecho de primeras, pero es posible que no veamos nada y solamente cambiando el fusible lo solucionemos. Pues nada, se nos ha fundido el segundo fusible, vamos a ver qué sucede. Cuando se nos funde el segundo fusible de alto voltaje, lo primero, prácticamente el 99% de las ocasiones, el problema lo vamos a tener en el condensador de HV, el condensador de alto voltaje. En este caso, condensador se dice en España, el capacitor, como decís en algunos países. Pues bien, vamos a ver qué pruebas se le pueden hacer al condensador para determinar si el mismo está variado o no. Vais a ver que las dos pruebas básicas que habéis visto en otros vídeos, que es el capacímetro y el cable de test con bombilla, en este caso, este condensador las pasa. Este condensador estaría perfecto. Pues no, este condensador está variado. Tiene el dieléctrico, la separación entre chapas interior, prácticamente perforado. Veremos que con un aparato y con el cable, el condensador mide bien, por lo tanto, estaría bien, no se engañaría el síntoma de la avería, pero realmente está variado. Pues bien, vamos a hacer la primera prueba. Lo primero que tenemos que hacer es, si lo hemos sacado del horno a microondas, es descargar el mismo. No lo toquéis con la mano, ya que puede contener voltaje todavía, con voltaje de corriente continua y nos puede pegar una descarga, lo que hacemos es, o con un cable, o con unos alicates, o con una tijera, puenteamos sus terminales. Sencillamente, por seguridad nuestra, lo primero de todo, y por seguridad de nuestro aparato de medida. Vamos a realizar la comprobación con un capacímetro. Como es un condensador, en este caso, de un microfaradio, pues ponemos la escala más próxima a un microfaradio, en este caso, dos microfaradios. Comprobamos, ponemos los dos terminales de prueba, y, inicialmente, para un condensador de un microfaradio, el aparato nos está midiendo 1,039040. Perfecto. Estaría estupendo este condensador. Estaría bien. La primera prueba la ha pasado. Nos ha dado el capacímetro bien. Quitamos el capacímetro del medio, y vamos a hacer la prueba del cable de test con bombilla, que me habéis visto en otros muchos vídeos. El cable de test con bombilla, que a algunos parece que es un misterio, cómo se ha conectado y demás, no es, sencillamente, más que un cable serie. Tenemos una toma de enchufe, un cable directo a una bombilla, y el otro cable, no lo llevamos directo a la bombilla, sino que le hacemos un corte entre medias, que es donde conectaríamos nuestro condensador. Este que veis, tiene algo más, por lo tanto, tiene una perilla, tiene un interruptor, que nos hace la función de puenteo. Si cerramos el interruptor, se enciende la bombilla, si abrimos el interruptor, se apaga la bombilla, como es natural, pasamos al cable básico, al cable anterior, y si nosotros ponemos un condensador, la bombilla nos va a dar una iluminación, la que sea, cuando puenteamos el interruptor, esa iluminación pasa al 100%. Por lo tanto, para hacer la prueba de el condensador de horno a microondas, tenemos que utilizar, muy, muy, muy importante, una bombilla de 15 vatios como máximo, o si tenéis de 10 vatios, también vale perfectamente. Una bombilla de horno, o de horno a microondas, o de frigorífico. No podemos utilizar bombillas de mayor potencia. Pregunta que me hacéis algunas veces, ¿Puedo colocar una bombilla CFL? ¿Una bombilla tipo tubo fluorescente? No, no vale. ¿Puedo utilizar una bombilla de tipo LED? Tampoco, no vale. Necesitamos una bombilla que tenga filamento, es decir, que aplique una resistencia al condensador. Si no es una bombilla con filamento, no nos sirve. Por lo tanto, descartadas todas las demás. Vamos a conectar nuestro cable, y veremos cómo enciende la bombilla. Conectaremos a continuación el condensador y veremos la prueba. Ojo, acordaros que en estos terminales tenemos tensión, en este caso de 220 voltios, ya que es para España. Por lo tanto, no podemos tocar los mismos. Conectamos. Si nosotros puenteamos los terminales, la bombilla se enciende al 100%. Si nosotros puenteamos el interruptor, la bombilla enciende al 100%. Por lo tanto, el montaje está correcto. Lo que veíamos, ya dicho, en el esquema anterior. No es nada más y nada menos que un cable serie con una bombilla. Pues bien, vamos a alimentar nuestro condensador. Aplicamos los dos terminales. Vemos que el condensador tiene una resistencia interna, por lo tanto, la bombilla se enciende mucho menos que el 100%. Apenas veis que el filamento se enciende. Si nosotros puenteamos, el interruptor se enciende al 100%. Por lo tanto, inicialmente, este condensador, la prueba la pasaría. Vamos a comparar con uno que está en buen estado, como sería este otro. Y, tal como veis, un condensador en buen estado que hace exactamente lo mismo. Uno malo, uno bueno y ilumina la bombilla igualmente. Por lo tanto, la prueba del cable de test con bombilla la habría pasado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Este condensador, nos ha pasado la prueba del capacímetro, nos ha pasado la prueba del cable de test con bombilla y el condensador, inicialmente, pues está ok, estaría bien. ¿Por qué no se está fundiendo el fusible de entrada? El, perdón, el fusible de HV, de alto voltaje. Pues bien, vamos a hacer una última prueba. La última prueba es comprobar que estos condensadores, internamente, llevan una resistencia de descarga, generalmente de 10 megaohmios. A ver si consigo que se vea adecuadamente. Ahí, creo que la... Ahí la estamos viendo. Tal como veis, una resistencia interna de 10 megaohmios, en paralelo con el condensador. Pues bien, vamos a comprobar el estado de la resistencia interna de este. A ver cómo está. Primero de todo, lo que hemos dicho antes, muy, muy importante, descargar el condensador, ya que ahora le hemos aplicado voltaje y puede estar cargado. No ha pegado ningún chispazo, por lo tanto, estaría descargado, pero, por seguridad, lo realizamos. Porque, puede peligrar la vida de nuestros aparatos de medida, principalmente. Pues bien, ponemos el polímetro en la escala de 20 megaohmios, fondo de escala, ya que vamos a medir una resistencia de 10 megaohmios. Colocamos. El aparato hace una medición. Ahora a ver dónde se queda parado. En 8, en 9, en 10, en 11, en 12, en 13, 14, ya vamos mal, ya está sobrepasando hasta que llega un punto, tal como veis, que ha sobrepasado la escala de 20 megas del polímetro, cuando, realmente, la resistencia interna es de 10 megas. Por lo tanto, ojo, aquí ya tenemos algo. Aquí ya estamos viendo que la resistencia interna de protección del condensador está abierta, está variada. Por lo tanto, ese es el problema que tiene este condensador. Vamos a comparar con el otro, que está en buen estado, y veremos que la resistencia interna está perfecta. Puenteamos para no averiar nuestro aparato de medida. Ahí le tenemos. Y vamos a ver este, si podemos medir su resistencia interna de 10 megas. Lo dejamos que empiece a subir, ya que son resistencias muy elevadas, el aparato mide lentamente, no mide los 10 megas inmediatos, sucedería si fuera solamente una resistencia, pero al ser una resistencia más condensador, genera este efecto. Y ahora ya estaría a punto de pararse, a punto de finalizar la medida. tenemos ya los 9,98, 10 megas, y aproximadamente, ahí ya le tenemos, ya está parado. Ahí tenemos los 10,12 megas que tiene interna la resistencia del condensador. Por lo tanto, tal como habéis visto, el tema de la resistencia interna del condensador es importante, si la misma está variada, si la misma nos da circuito abierto, como sería este, puede ser problema causante de que nos funda el fusible de HV, el fusible de alto voltaje de entrada del horno microondas. ¿Que se funda el fusible? Lo dicho, puede ser el 99% de las ocasiones problema del condensador, puede ser también problema del magnetrón o de otro elemento del horno, pero bueno, en el 99% de las ocasiones si se os funda el fusible de HV es problema del condensador. Ojo, cuando se funde el fusible de entrada al horno microondas, el otro fusible, que no es este, puede ser también problema del mismo condensador, por lo tanto, chequeadlo, comprobadlo también. Espero que el tema os haya gustado, que os sirva de utilidad y nada, que si tenéis algún problema con los fusibles de horno microondas, pues ya quede solventado el tema y ya sepáis cómo tenéis que comprobar los condensadores, tanto con capacímetro, con cable de test, como con el polímetro. Espero que os sirva de ayuda, un saludo para todos.